Y mire, algo de lo que le comentaba, también lo comenta el arzobispo Jorge Alberto Cavazos, pues hizo un llamado a la población para crear conciencia ante el uso de pirotecnia en las fiestas decembrinas, pues además de la contaminación ante el riesgo, también están los niños, las niñas e incluso los adultos. Ya ve que en otras ocasiones hemos dado la noticia, la desafortunada noticia de que incluso llegan a perder la mano, el brazo y están con quemaduras de tercer grado en el hospital. Pues bueno, esto es lo que nos hace el llamado el arzobispo y para que no resulten con severas lesiones los niños, los adolescentes también y los adultos. También recordó que como sociedad se debe pensar en lo más, en los más vulnerables, como lo son las personas autistas y mascotas, quienes son los que más sufren y más se pueden lastimar por el ruido de las explosiones. El arzobispo Jorge Alberto Cavazos hace un llamado a la población para crear conciencia ante el uso de pirotecnia en las fiestas decembrinas, pues además de la contaminación que se crea con el uso de los fuegos artificiales, existe el riesgo de resultar lastimado por el estruendo en el cuerpo humano. También invitó a las y los potosinos a pensar en los más vulnerables, como las personas autistas y mascotas, quienes son los más perjudicados por el ruido de la pirotecnia. Son oportunidades para reflexionar el gasto en eso y segundo, para reflexionar en el ruido que maltrata a muchas personas. La contaminación, por una parte, como no pensamos o no consideramos a los demás, se nos puede ir haciendo un mundo más complicado, cada quien puede hacer como quiere y lo que quiere. Y es muy triste ver pleitos de vecinales por los cohetes que truenan. Es muy triste ver personas enfermas, los niños autistas que padecen mucho. Y por otra parte, también los animalitos que suele haber en estos tiempos de Navidad y de Año Nuevo, muchas mascotas perdidas porque los pobres animalitos se esconden, no hayan, y por más que estén ahí en las manos de los dueños. Yo creo que eso también es parte de lo que esta Navidad nos debe hacer considerar ser más conscientes a personas vulnerables, al cuidado de la creación y ahí incluyo a las mascotas, los animalitos. El arzobispo también declaró que debemos ser ciudadanos responsables y respetuosos con los demás y dejar la indiferencia a un lado. Para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Yaneli.